¡Poncho! ¡Vámonos! ¡A mí no me pongan la boca! ¡A ese cabrón de mierda! ¡A los tres! ¡Están alegando los tres! ¡No! ¡No estamos alegando! ¡No! ¡No dices que la chungada que está aquí! ¡Soy en mucho ruido! ¡Así que a los tres! ¡Pues no, señor! ¡Yo a usted no le digo nada! ¡No! ¡Tú estás hablando en plural! ¡Estás hablando con toda la gente! ¡Estás hablando con toda la gente! ¡Vamos! ¡Que se se vea ahora con la chungada! Ya van! ¡No te sieren miedo! ¡Me están dos! ¡No Se a fait un aromaré! ¡El piso! ¡No se puede, esa fruta! ¡Porque les dios que no! ¡No se puede caras persumir! Yo no los pillo! ¡Vamos a pedir! ¿A poco te vas a pedir? ¿No te enojes? ¿No creas para su medo? ¿Cómo te vamos a pedir, cabrón? No estoy diciendo nada. ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Te rajes, hijo de las chingadas! ¡Estás diciendo que las chingadas! ¡Ay, mierda, cabrón!